El número de desempleados en España bajó en 477.900 personas en 2014 hasta alcanzar los casi 5 millones y medio. La tasa de paro se situó en el 23,7% de la población activa, un punto por debajo de las previsiones del Gobierno. Según la EPA, en los últimos 12 meses el empleo creció en 433.900 personas, el 2,53%. No obstante, en el cuarto trimestre del año el número de desempleados subió en 30.100 personas respecto al trimestre anterior, el 0,55%. En el último año el empleo subió en servicios, industria y construcción y bajó en agricultura. En cuanto al número de hogares con todos sus miembros en paro, bajó en 23.100 hasta un total de 1.766.300. Respecto al paro juvenil, de los 16 a los 24 años, bajó en 53.900 personas en el cuarto trimestre y se situó en el 51,80%. Por comunidades autónomas, el paro bajó en todas en 2014, a excepción del País Vasco, que subió el 0,42%. Los mayores descensos se registraron en La Rioja, Baleares y Comunidad Valenciana, con porcentajes del 17 al 14,80%. Andalucía es la autonomía con más desempleo, el 34,23%, y Navarra la que menos, con el 14,92%. Gracias por ver el video.